Altazor o el viaje en paracaídas. Poema en siete cantos. 1919. Vicente Huidobro. Prefacio Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche. Sombrero de todos los días. La noche. La noche del día. Del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije. Entre una estrella y dos golondrinas. He aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcos iris. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo. Si yo fuese dromedario no tendría ser. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos. Me lanzó tres miradas y media y se alejó diciendo. Adiós con su pañuelo soberbio. Hacia las dos aquel día encontré un precioso aeroplano lleno de escamas y caracoles. Buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia. Allá lejos, todos los barcos anclados en la tinta de la aurora, de pronto, comenzaron a desprenderse uno a uno, arrastrando como pabellón jirones de aurora incontestable. Junto con marcharse los últimos, la aurora desapareció tras algunas olas desmesuradamente infladas. Entonces oí hablar al Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo reconstituido, pero indiscutible. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después bebí un poco de coñac, a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca, para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca, para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar. A ella, ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. Podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada. La tumba abierta con todos sus imanes. Y esto te lo digo a ti, a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo. Mi paracaídas se enredó en una estrella apagada que seguía su órbita confianzudamente, como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos. Y aprovechando este reposo bien ganado, comencé a llenar con profundos pensamientos las casillas de mi tablero. Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo, si no quieres morir aplastado por el viento. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Ruedo interminablemente sobre las rocas de los sueños, ruedo entre las nubes de la muerte. Encuentro a la Virgen sentada en una rosa y me dice «Mira mis manos, son transparentes como las bombillas eléctricas. ¿Ves los filamentos de donde corre la sangre de mi luz intacta? Mira mi aureola. Tiene algunas saltaduras, lo que prueba mi ancianidad. Soy la Virgen, la Virgen sin mancha de tinta humana, la única que no lo sé a medias, y soy la capitana de las otras once mil que estaban en verdad demasiado restauradas. Hablo una lengua que llena los corazones, según la ley de las nubes comunicantes. Digo siempre adiós y me quedo. Amame, hijo mío, pues adoro tu poesía y te enseñaré proezas aéreas. Tengo tanta necesidad de ternura. Besa mis cabellos. Los he lavado esta mañana en las nubes del alba y ahora quiero dormirme sobre el colchón de la neblina intermitente. Mis miradas son un alambre en el horizonte para el descanso de las golondrinas. Amame. Me puse de rodillas en el espacio circular y la Virgen se elevó y vino a sentarse en mi paracaídas. Me dormí y recité entonces mis más hermosos poemas. Las llamas de mi poesía secaron los cabellos de la Virgen, que me dijo gracias y se alejó, sentada sobre su rosa blanda. Y eme aquí solo, como el pequeño huérfano de los naufragios anónimos. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Veo las montañas, los ríos, las selvas, el mar, los barcos, las flores y los caracoles. Veo la noche y el día y el eje en que se juntan. ¡Ah, ah! Soy Altazor, el gran poeta, sin caballo que coma al piste, ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi pequeño paracaídas como un quitasol sobre los planetas. De cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros, que os dejo la tarea de bautizar como a botellas de vino. Lo veo todo, tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. La montaña es el suspiro de Dios ascendiendo en termómetro hinchado hasta tocar los pies de la amada. Aquel que todo lo ha visto, que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman, pues jamás he tenido una barba blanca como las bellas enfermeras y los arroyos helados. Aquel que oye durante la noche los martillos de los monederos falsos, que son solamente astrónomos activos. Aquel que bebe el vaso caliente de la sabiduría después del diluvio, obedeciendo a las palomas y que conoce la ruta de la fatiga, la estela hirviente que dejan los barcos. Aquel que conoce los almacenes de recuerdos y de bellas estaciones olvidadas. Él, el pastor de aeroplanos, el conductor de las noches extraviadas y de los ponientes amaestrados hacia los polos únicos. Su queja es semejante a una red parpadeante de arolitos sin testigo. El día se levanta en su corazón y él baja los párpados para hacer la noche del reposo agrícola, lava sus manos en la mirada de Dios y peina su cabellera como la luz y la cosecha de esas flacas espigas de la lluvia satisfecha. Los gritos se alejan como un rebaño sobre las lomas cuando las estrellas duermen después de una noche de trabajo continuo. El hermoso cazador frente al bebedero celeste para los pájaros sin corazón. Sé triste, tal cual las gacelas ante el infinito y los meteoros, tal cual los desiertos sin mirajes, hasta la llegada de una boca hinchada de besos para la vendimia del destierro. Sé triste, pues ella te espera en un rincón de este año que pasa. Está quizá al extremo de tu canción próxima y será bella como la cascada en libertad y rica como la línea ecuatorial. Sé triste, más triste que la rosa, la bella jaula de nuestras miradas y de las abejas sin experiencia. La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vamos cayendo, cayendo de nuestro cénit a nuestro nadir y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo. Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás del cénit al nadir porque ese es tu destino, tu miserable destino. Y mientras de más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Hemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una estrella y vamos cayendo. ¡Ah, mi paracaídas! La única rosa perfumada de la atmósfera, la rosa de la muerte, despeñada entre los astros de la muerte. ¿Habéis oído? Ese es el ruido siniestro de los pechos cerrados. Abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán. Hombre, he ahí tu paracaídas maravilloso como el vértigo. Poeta, he ahí tu paracaídas maravilloso como el imán del abismo. Mago, he ahí tu paracaídas que una palabra tuya puede convertir en un parasubidas maravilloso como el relámpago que quisiera cegar al Creador. ¿Qué esperas? Mas he ahí el secreto del tenebroso que olvidó sonreír. Y el paracaídas aguarda amarrado a la puerta como el caballo de la fuga interminable. CANTO I Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? ¿Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor? Estás perdido, Altazor. Sólo en medio del universo, sólo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? La nebulosa de la angustia pasa como un río y me arrastra según la ley de las atracciones. La nebulosa en olores solidificada huye su propia soledad. Siento un telescopio que me apunta como un revólver. La cola de un cometa me azota el rostro y pasa relleno de eternidad, buscando infatigable un lago quieto en donde refrescar su tarea ineludible. Altazor morirás, se secará tu voz y serás invisible. La tierra seguirá girando sobre su órbita precisa, temerosa de un traspié como el equilibrista sobre el alambre que ata las miradas del pavor. En vano buscas ojo enloquecido, no hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas. Piensas que no importa caer eternamente si se logra escapar. No ves que vas cayendo ya. Limpia tu cabeza de prejuicio y moral y si queriendo alzarte nada has alcanzado, déjate caer sin parar tu caída sin miedo al fondo de la sombra, sin miedo al enigma de ti mismo. ¿Acaso encuentres una luz sin noche perdida en las grietas de los precipicios? Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo. a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan, quema el viento con tu voz, el viento que se enreda en tu voz y la noche que tiene frío en su gruta de huesos. Cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risas, cae en música sobre el universo, cae de tu cabeza a tus pies, cae de tus pies a tu cabeza, cae del mar a la fuente, cae al último abismo de silencio, como el barco que se hunde apagando sus luces. Todo se acabó. El mar antropófago golpea la puerta de las rocas despiadadas, los perros ladran a las horas que se mueren y el cielo escucha el paso de las estrellas que se alejan. Estás solo y vas a la muerte derecho común y ceber que se desprende del polo. Cae la noche buscando su corazón en el océano, la mirada se agranda como los torrentes y en tanto que las olas se dan vuelta la luna niño de luz se escapa de alta mar. Mira este cielo lleno más rico que los arroyos de las minas, cielo lleno de estrellas que esperan el bautismo. Todas esas estrellas salpicaduras de un astro de piedra lanzado en las aguas eternas. No saben lo que quieren ni si hay redes ocultas más allá, ni qué mano lleva las riendas, ni qué pecho sopla el viento sobre ellas, ni saben si no hay mano y no hay pecho. Las montañas de pesca tienen la altura de mis deseos y yo arrojo fuera de la noche mis últimas angustias que los pájaros cantando dispersan por el mundo. Reparad el motor del alba en tanto me siento al borde de mis ojos para asistir a la entrada de las imágenes. Soy yo Altazor. Altazor encerrado en la jaula de su destino. En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible. Una flor cierra el camino y se levantan como la estatua de las llamas. La evasión imposible más débil marcho con mis ansias que un ejército sin luz en medio de emboscadas. Abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo. Retorcido en su cruz agonizante ya va a dar el último suspiro y mañana ¿qué pondremos en el sitio vacío? Pondremos un alba o un crepúsculo. Y hay que poner algo a caso. La corona de espinas chorreando sus últimas estrellas se marchita. Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema. Que sólo ha enseñado plegarias muertas. Muere después de dos mil años de existencia. Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana. El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas. Hundirse con sus templos y atravesar la muerte con un cortejo inmenso. Mil aeroplanos saluda la nueva era. Ellos son los oráculos y las banderas. Hace seis meses solamente dejé la ecuatorial recién cortada en la tumba guerrera del esclavo paciente. Corona de piedad sobre la estupidez humana. Soy yo que estoy hablando en este año de 1919. Es el invierno. Ya la Europa enterró todos sus muertos y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve. Mirad esas estepas que sacuden las manos. Millones de obreros han comprendido al fin y levantan al cielo sus banderas de aurora. Venid, venid, os esperamos porque sois la esperanza, la única esperanza, la última esperanza. Soy yo Altazor el doble de mí mismo, el que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente, el que cayó de las alturas de su estrella y viajó veinticinco años, colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo Altazor el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho. Estoy solo, la distancia que va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo, solo, solo. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en olas a mis pies, los planetas giran en torno a mi cabeza y me despeinan al pasar con el viento que desplazan, sin dar una respuesta que llene los abismos, ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo un ser materno donde se duerma el corazón, un lecho a la sombra del torbellino de enigmas, una mano que acaricie los latidos de la fiebre. Dios diluido en la nada y el todo, Dios todo y nada, Dios en las palabras y en los gestos, Dios mental, Dios aliento, Dios joven, Dios viejo, Dios púdrido, lejano y cerca, Dios amasado a mi congoja. Sigamos cultivando en el cerebro las tierras del error, sigamos cultivando las tierras veraces en el pecho, sigamos, siempre igual como ayer, mañana y luego y después, no, no puede ser, cambiemos nuestra suerte, quememos nuestra carne en los ojos del alba, bebamos la tímida lucidez de la muerte, la lucidez polar de la muerte, canta el caos al caos que tiene pecho de hombre, llora de eco en eco por todo el universo, rodando con sus mitos entre alucinaciones, angustia de vacío en alta fiebre, amarga conciencia del vano sacrificio, de la experiencia inútil del fracaso celeste, del ensayo perdido. Y aun después que el hombre haya desaparecido, que hasta su recuerdo se queme en la hoguera del tiempo, que dará un gusto a dolor en la atmósfera terrestre, tantos siglos respirada por miserables pechos plañideros, quedará en el espacio la sombra siniestra de una lágrima inmensa y una voz perdida aullando desolada. Nada, nada, nada. No, no puede ser. Consumamos el placer, agotemos la vida en la vida, muera la muerte infiltrada de rapsodias langurosas, infiltrada de pianos tenues y banderas cambiantes como crisálidas. Las rocas de la muerte se quejan al borde del mundo, el viento arrastra sus florestencias amargas y el desconsuelo de las primaveras que no pueden nacer. Todas son trampas, trampas del espíritu, transfusiones eléctricas de sueño y realidad, oscuras lucideces de esta larga desesperación petrificada en soledad, vivir, vivir en las tinieblas. Entre cadenas de anhelos, tiránicos collares de gemidos y un eterno viajar en los adentros de sí mismo. Con dolor de límites constantes y vergüenza de ángel estropeado, burla de un dios nocturno. Rodar, rodar rotas las antenas en medio del espacio, entre mares alados y auroras estancadas. Yo estoy aquí de pie ante vosotros en nombre de una idiota ley proclamadora de la conservación de las especies, inmunda ley, villana ley arraigada a los sexos ingenuos. Por esa ley primera trampa de la inconsciencia el hombre se desgarra y se rompen aullidos mortales por todos los poros de su tierra. Yo estoy aquí de pie entre vosotros, se me caen las ansias al vacío, se me caen los gritos a la nada, se me caen al caos las blasfemias, perro del infinito trotando entre astros muertos, perro lamiendo estrellas y recuerdos de estrella, perro lamiendo tumbas. Quiero la eternidad como una paloma en mis manos. Todo ha de alejarse en la muerte, esconderse en la muerte, yo tú él nosotros vosotros ellos. Ayer hoy mañana pasto en las fauces del insaciable olvido, pasto para la rumia eterna del caos incansable. Justicia, ¿qué has hecho de mí, Vicente huidobro? Se me cae el dolor de la lengua y las alas marchitas, se me caen los dedos muertos uno a uno. ¿Qué has hecho de mi voz cargada de pájaros en el atardecer, la voz que me dolía como sangre? Dadme el infinito como una flor para mis manos. ¿Seguir? No, basta ya, seguir cargado de mundos, de países, de ciudades, muchedumbres aullidos, cubierto de climas, hemisferios, ideas, recuerdos, entre telarañas de sepulcros y planetas conscientes, seguir del dolor al dolor del enigma al enigma, del dolor de la piedra al dolor de la planta porque todo es dolor, dolor de batalla y miedo de no ser. Lazos de dolor atan la tierra al cielo, las aguas a la tierra y los mundos galopan en órbitas de angustia pensando en la sorpresa, la latente emboscada en todos los rincones del espacio. Me duelen los pies como ríos de piedra. ¿Qué has hecho de mis pies? ¿Qué has hecho de esta bestia universal de este animal errante? Esta rata en delirio que trepa las montañas sobre un himno boreal o alarido de tierra, sucio de tierra y llanto, de tierra y sangre, azotado de espinas y los ojos en cruz. La conciencia es amargura, la inteligencia es decepción. Sólo en las afueras de la vida se puede plantar una pequeña ilusión. Ojos ávidos de lágrimas hirviendo, labios ávidos de mayores lamentos, manos enloquecidas de palpar tinieblas buscando más tinieblas y esta amargura que se pasea por los huesos y este entierro en mi memoria, este entierro que se alarga en mi memoria, este largo entierro que atraviesa todos los días de mi memoria. Seguir. No. Que se rompa el andamio de los huesos, que se derrumben las vigas del cerebro y arrastre el huracán los trozos a la nada al otro lado, en donde el viento azota a Dios, en donde aún resuene mi violín gutural acompañando el piano póstumo del juicio final. Eres tú, tú, el ángel caído, la caída eterna sobre la muerte, la caída sin fin de muerte en muerte, embruja el universo con tu voz, aférrate a tu voz embrujador del mundo. Cantando como un ciego perdido en la eternidad, anda en mi cerebro una gramática dolorosa y brutal, la matanza continua de conceptos internos y una última aventura de esperanzas celestes, un desorden de estrellas imprudentes, caídas de los sortilegios sin refugio, todo lo que se esconde y nos incita con imanes fatales, lo que se esconde en las frías regiones de lo invisible o en la ardiente tempestad de nuestro cráneo. La eternidad se vuelve sendero de flor para el regreso de espectros y problemas, para el mirage sediento de las nuevas hipótesis que rompen el espejo de la magia posible. Liberación, oh, si liberación de todo, de la propia memoria que nos posee, de las profundas vísceras que saben lo que saben a causa de estas heridas que nos atan al fondo y nos quiebran los gritos de las alas. La magia y el ensueño liman los barrotes, la poesía llora en la punta del alma y acrece la inquietud mirando nuevos muros, alzados de misterio en misterio entre minas de mixtificación que abren sus heridas con el ceremonial inagotable del alba conocida. Todo en vano. Dadme la llave de los sueños cerrados, dadme la llave del naufragio, dadme una certeza de raíces en horizonte quieto, un descubrimiento que no huya a cada paso o dadme un bello naufragio verde, un milagro que ilumine el fondo de nuestros mares íntimos como el barco que se hunde sin apagar sus luces. Liberado de este trágico silencio entonces, en mi propia tempestad desafiaré al vacío, sacudiré la nada con blasfemias y gritos hasta que caiga un rayo de castigo ansiado trayendo a mis tinieblas el clima del paraíso. ¿Por qué soy prisionero de esta trágica busca? ¿Qué es lo que me llama y se esconde? Me sigue, me grita por mi nombre y cuando vuelvo el rostro y alargo las manos de los ojos me echa encima una niebla tenaz como la noche de los astros ya muertos. Sufro me revuelco en la angustia sufro desde que era nebulosa y traigo desde entonces este dolor primordial en las células este peso en las alas esta piedra en el canto dolor de ser isla angustia subterránea angustia cósmica poliforme angustia anterior a mi vida y que la sigue como una marcha militar y que irá más allá hasta el otro lado de la periferia universal consciente inconsciente deforme sonora sonora como el fuego el fuego que me quema el carbón interno y el alcohol de los ojos soy una orquesta trágica un concepto trágico soy trágico como los versos que punzan en las sienes y no pueden salir arquitectura fúnebre matemática fatal y sin esperanza alguna capas superpuestas de dolor misterioso capas superpuestas de ansias mortales subsuelos de intuiciones fabulosas siglos siglos que vienen gimiendo en mis venas siglos que se balancean en mi canto que agonizan en mi voz porque mi voz es sólo canto y sólo puede salir en canto la cuna de mi lengua se meció en el vacío anterior a los tiempos y guardará eternamente el ritmo primero el ritmo que hace nacer los mundos soy la voz del hombre que resuena en los cielos que reniega y maldice y pide cuentas de por qué y para qué soy todo el hombre el hombre herido por quién sabe quién por una flecha perdida del caos humano terreno desmesurado si desmesurado y lo proclamo sin miedo desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada soy bárbaro tal vez desmesurado enfermo bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados no acepto vuestras sillas de seguridades cómodas soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos poeta antipoeta culto anticulto animal metafísico cargado de congojas animal espontáneo directo sangrando sus problemas solitario como una paradoja paradoja fatal flor de contradicciones bailando un foxtrot sobre el sepulcro de Dios sobre el bien y el mal soy un pecho que grita y un cerebro que sangra soy un temblor de tierra los sismógrafos señalan mi paso por el mundo crujen las ruedas de la tierra y voy andando a caballo en mi muerte voy pegado a mi muerte como un pájaro al cielo como una fecha en el árbol que crece como el nombre en la carta que envío voy pegado a mi muerte voy por la vida pegado a mi muerte apoyado en el bastón de mi esqueleto el sol nace en mi ojo derecho y se pone en mi ojo izquierdo en mi infancia una infancia ardiente como un alcohol me sentaba en los caminos de la noche a escuchar la elocuencia de las estrellas y la oratoria del árbol ahora la indiferencia nieva en la tarde de mi alma rompanse en espigas las estrellas partase la luna en mil espejos vuelva el árbol al nido de su almendra solo quiero saber por qué por qué por qué soy protesta y araño el infinito con mis garras y grito y gimo con miserables gritos oceánicos el eco de mi voz hace tronar el caos soy desmesurado cósmico las piedras las plantas las montañas me saludan las abejas las ratas los leones y las águilas los astros los crepúsculos las albas los ríos y las selvas me preguntan qué tal cómo está usted mientras los astros y las olas tengan algo que decir será por mi boca que hablarán a los hombres que Dios sea Dios o Satán sea Dios o ambos sean miedo nocturna ignorancia lo mismo da que sea la vía láctea o una procesión que asciende en pos de la verdad hoy me es igual traedme una hora que vivir traedme un amor pescado por la oreja y echadlo aquí a morir ante mis ojos que yo caiga por el mundo a toda máquina que yo corra por el mundo a toda estrella que me hunda o me eleve lanzado sin piedad entre planetas y catástrofes señor Dios si tú existes es a mí a quien lo debes matad la horrible duda y la espantosa lucidez hombre con los ojos abiertos en la noche hasta el fin de los siglos enigma asco de los instintos contagiosos como las campanas de la exaltación pajarero de luces muertas que andan con pies de espectro con los pies indulgentes del arroyo que se llevan las nubes y cambia de país en el tapiz del cielo se juega nuestra suerte allí donde mueren las horas el pesado cortejo de las horas que golpean el mundo se juega nuestra alma y la suerte que se vuela todas las mañanas sobre las nubes con los ojos llenos de lágrimas sangra la herida de las últimas creencias cuando el fusil desconsolado del humano refugio descuelga a los pájaros del cielo mírate allí animal fraterno desnudo de nombre junto al abrevadero de tus límites propios bajo el alba benigna que zurce el tejido de las mareas mira a lo lejos viene la cadena de hombres saliendo de la usina de ansias iguales mordidos por la misma eternidad por el mismo huracán de vagabundas fascinaciones cada uno trae su palabra informe y los pies atados a su estrella propia las máquinas avanzan en la noche del diamante fatal avanza el desierto con sus olas sin vida pasan las montañas pasan los camellos como la historia de las guerras antiguas allá va la cadena de hombres entre fuegos ilusos hacia el párpado tumbal después de mi muerte un día el mundo será pequeño a las gentes plantarán continentes sobre los mares se harán islas en el cielo habrá un gran puente de metal en torno de la tierra como los anillos construidos en saturno habrá ciudades grandes como un país gigantescas ciudades del porvenir en donde el hombre hormiga será una cifra un número que se mueve y sufre y baila un poco de amor a veces como un arpa que hace olvidar la vida jardines de tomates y repollos los parques públicos plantados de árboles frutales no hay carne que comer el planeta es estrecho y las máquinas mataron el último animal árboles frutales en todos los caminos lo aprovechable sólo lo aprovechable la hermosa vida que preparan las fábricas la horrible indiferencia de los astros sonrientes refugio de la música que huye de las manos de los últimos ciegos angustia angustia de lo absoluto y de la perfección angustia desolada que atraviesa las órbitas perdidas contradictorios ritmos quiebran el corazón en mi cabeza cada cabello piensa otra cosa un hastío invade el hueco que va del alba al poniente un bostezo color mundo y carne color espíritu avergonzado de irrealizables cosas lucha entre la piel y el sentimiento de una dignidad bebida y no otorgada nostalgia de ser barro y piedra o dios vértigo de la nada cayendo de sombra en sombra inutilidad de los esfuerzos fragilidad del sueño ángel expatriado de la cordura ¿por qué hablas? ¿quién te pide que hables? revienta pesimista mas revienta en silencio ¿cómo se reirán los hombres de aquí a mil años hombre perro que aúllas a tu propia noche delincuente de tu alma el hombre de mañana se burlará de ti y de tus gritos petrificados coteando estalactitas ¿quién eres tú habitante de este diminuto cadáver estelar? ¿qué son tus náuseas de infinito y tu ambición de eternidad átomo desterrado de sí mismo con puertas y ventanas de luto ¿de dónde vienes a dónde vas? ¿quién se preocupa de tu planeta? inquietud miserable despojo del desprecio que por ti sentiría un habitante de Betelgeuse veintinueve millones de veces más grande que tu sol hablo porque soy protesta insulto y mueca de dolor sólo creo en los climas de la pasión sólo deben hablar los que tienen el corazón clarividente la lengua a alta frecuencia buzos de la verdad y la mentira cansados de pasear sus linternas los laberintos de la nada en la cueva de alternos sentimientos el dolor es lo único eterno y nadie podrá reír ante el vacío ¿qué me importa la burla del hombre hormiga ni la del habitante de otros astros más grandes? y yo no sé de ellos ni ellos saben de mí yo no sé de mi vergüenza de la vida de mi asco celular de la mentira abyecta de todo cuanto edifican los hombres los pedestales de aire de sus leyes e ideales dadme dadme pronto un llano de silencio un llano despoblado como los ojos de los muertos Robinson ¿por qué volviste de tu isla? de la isla de tus obras y tus sueños privados la isla de ti mismo rica de tus actos sin leyes ni abdicación ni compromisos sin control de ojo intruso ni mano extraña que rompa los encantos Robinson ¿cómo es posible que volvieras de tu isla? mal haya el que mire con ojos de muerte mal haya el que vea el resorte que todo lo mueve una borrasca dentro de la risa una agonía de sol adentro de la risa matada al pesimista de pupila enlutada al que lleva un féretro en el cerebro todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos oigo una voz idiota entre algas de ilusión boca parasitaria aún de la esperanza idos lejos de aquí restos de playas moribundas mas si buscáis descubrimientos tierras irrealizables más allá de los cielos vegetante obsesión de musical congoja volvamos al silencio restos de playas fúnebres a que buscáis el faro poniente vestido de su propia cabellera como la reina de los circos volvamos al silencio al silencio de las palabras que vienen del silencio al silencio de las hostias donde se mueren los profetas con la llaga del flanco cauterizada por algún relámpago las palabras con fiebre y vértigo interno las palabras del poeta dan un marco celeste dan una enfermedad de nubes contagioso infinito de planetas errantes epidemia de rosas de la eternidad abrid la boca para recibir la hostia de la palabra herida la hostia angustiada y ardiente que me nace no se sabe dónde que viene de más lejos que mi pecho la catarata delicada de oro en libertad correr de río sin destino como aerolitos al azar una columna se alza en la punta de la voz y la noche se sienta en la columna yo poblaré para mil años los sueños de los hombres y os daré un poema lleno de corazón en el cual me despedazaré por todos lados una lágrima caerá de unos ojos como algo enviado sobre la tierra cuando veas como una herida profetiza y reconozcas la carne desgraciada el pájaro cegado en la catástrofe celeste encontrado en mi pecho solitario y sediento en tanto yo me alejo tras los barcos magnéticos vagabundo como ellos y más triste que un cortejo de caballos son ámbulos hay palabras que tienen sombra de árbol otras que tienen atmósfera de astros hay vocablos que tienen fuego de rayos y que incendian donde caen otros que se congelan en la lengua y se rompen al salir como esos cristales salados y fatídicos hay palabras con imanes que atraen los tesoros del abismo otras que se descargan como vagones sobre el alma altazor desconfía de las palabras desconfía del ardiz ceremonioso y de la poesía trampas trampas de luz y cascadas lujosas trampas de perla y de lámpara acuática anda como los ciegos con sus ojos de piedra presintiendo el abismo a todo paso mas no temas de mí que mi lenguaje es otro no trato de hacer feliz ni desgraciado a nadie ni descolgar banderas de los pechos ni dar anillos de planetas ni hacer satélites de mármol en torno a un talismán ajeno quiero darte una música de espíritu música mía de esta cítara plantada en mi cuerpo música que hace pensar en el crecimiento de los árboles y estalla en luminarias adentro del sueño yo hablo en nombre de un astro por nadie conocido hablo en una lengua mojada en mares no nacidos con una voz llena de eclipses y distancias solemne como un combate de estrellas o galeras lejanas una voz que se desfonda en la noche de las rocas una voz que da la vista a los ciegos atentos los ciegos escondidos al fondo de las casas como al fondo de sí mismos los veleros que parten a distribuir mi alma por el mundo volverán convertidos en pájaros una hermosa mañana alta de muchos metros alta como el árbol cuyo fruto es el sol una mañana frágil y rompible a la hora en que las flores se lavan la cara y los últimos sueños huyen por las ventanas tanta exaltación para arrastrar los cielos a la lengua el infinito se instala en el nido del pecho todo se vuelve presagio ángel entonces el cerebro se torna sistro revelador y la hora huye despavorida por los ojos los pájaros grabados en el cénit no cantan el día se suicida arrojándose al mar un barco vestido de luces se aleja tristemente y al fondo de las olas un pez escucha el paso de los hombres silencio la tierra va a dar a luz un árbol la muerte se ha dormido en el cuello de un cisne y cada pluma tiene un distinto temblor ahora que Dios se sienta sobre la tempestad que pedazos de cielo caen y se enredan en la selva y que el tifón despeina las barbas del pirata ahora sacad la muerta al viento para que el viento abra sus ojos silencio la tierra va a dar a luz un árbol tengo cartas secretas en la caja del cráneo tengo un carbón doliente en el fondo del pecho y conduzco mi pecho a la boca y la boca a la puerta del sueño el mundo se me entra por los ojos se me entra por las manos se me entra por los pies me entra por la boca y se me sale en insectos celestes o nubes de palabras por los poros silencio la tierra va a dar a luz un árbol mis ojos en la gruta de la hipnosis mastican el universo que me atraviesa como un túnel un escalofrío de pájaro me sacude los hombros escalofrío de alas y olas interiores escalas de olas y alas en la sangre se rompen las amarras de las venas y se salta afuera de la carne se sale de las puertas de la tierra entre palomas espantadas habitante de tu destino ¿por qué quieres salir de tu destino por qué quieres romper los lazos de tu estrella y viajar solitario en los espacios y caer a través de tu cuerpo de tu cénit a tu nadir no quiero ligaduras de astro ni de viento ligaduras de luna buenas son para el mar y las mujeres dadme mis violinas de vértigo insumiso mi libertad de música escapada no hay peligro en la noche pequeña encrucijada mi enigma sobre el alma la palabra electrizada de sangre y corazón es el gran para caídas y el pararrayos de dios habitante de tu destino pegado a tu camino como roca viene la hora del sortilegio resignado abre la mano de tu espíritu el magnético dedo en donde el anillo de la serenidad adolescente se posará cantando como el canario pródigo largos años ausente silencio se oye el pulso del mundo como nunca pálido la tierra acaba de alumbrar un árbol canto dos mujer el mundo está mueblado por tus ojos se hace más alto el cielo en tu presencia la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma al irte dejas una estrella en tu sitio dejas caer tus luces como el barco que pasa mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro qué combate se libra en el espacio esas lanzas de luz entre planetas reflejo de armaduras despiadadas qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso en donde estás triste en octámbula dadora de infinito que pasea en el bosque de los sueños heme aquí perdido entre mares desiertos solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche heme aquí en una torre de frío abrigado del recuerdo de tus labios marítimos del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera luminosa y desatada como los ríos de montaña irías a ser ciega que Dios te dio esas manos te pregunto otra vez el arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor te hablan por mí las piedras aporreadas te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo te habla por mí el color de los paisajes sin viento te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en tu memoria te habla por mí el arroyo descubierto la hierba sobreviviente atada a la aventura aventura de luz y sangre de horizonte sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil se pierde el mundo bajo tu andar visible pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa inocente armonía sin fatiga ni olvido elemento de lágrima que rueda hacia adentro construido de miedo altivo y de silencio hace estudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito lejos de ti todo es mortal plantas la agonía por la tierra humillada de noches solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad he aquí tu estrella que pasa con tu respiración de fatigas lejanas con tus gestos y tu modo de andar con el espacio magnetizado que te saluda que nos separa con leguas de noche sin embargo te advierto que estamos cosidos a la misma estrella estamos cosidos por la misma música tendida de uno a otro por la misma sombra gigante agitada como árbol seamos ese pedazo de cielo ese trozo que pasa la aventura misteriosa la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño en vano tratarías de evadirte de mi voz y de saltar los muros de mis alabanzas estamos cosidos por la misma estrella estás atada al ruiseñor de las lunas que tiene un ritual sagrado en la garganta que me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho que me importa el enigma luminoso los emblemas que alumbran el azar y esas islas que viajan por el caos sin destino a mis ojos que me importa ese miedo de flor en el vacío que me importa el nombre de la nada el nombre del desierto infinito o de la voluntad o del azar que representan y si en ese desierto cada estrella es un deseo de oasis o banderas de presagio y de muerte tengo una atmósfera propia en tu aliento la fabulosa seguridad de tu mirada con sus constelaciones íntimas con su propio lenguaje de semilla tu frente luminosa como un anillo de Dios más firme que todo en la flora del cielo sin torbellinos de universo que se encabrita como un caballo a causa de su sombra en el aire te pregunto otra vez ¿irías a ser muda que Dios te dio esos ojos? Tengo esa voz tuya para toda defensa esa voz que sale de ti en latidos de corazón esa voz en que cae la eternidad y se rompen pedazos de esferas fosforescentes que sería la vida si no hubieras nacido un cometa sin manto muriéndose de frío te hallé como una lágrima en un libro olvidado con tu nombre sensible desde antes en mi pecho tu nombre hecho del ruido de palomas que se vuelan traes en ti el recuerdo de otras vidas más altas de un Dios encontrado en alguna parte y al fondo de ti misma recuerdas que eras tú el pájaro de antaño en la clave del poeta sueño en un sueño sumergido la cabellera que se ata hace el día la cabellera al desatarse hace la noche la vida se contempla en el olvido solo vive en tus ojos en el mundo el único sistema planetario sin fatiga serena piel anclada en las alturas ajena a toda red y estratagema en su fuerza de luz ensimismada detrás de ti la vida siente miedo porque eres la profundidad de toda cosa el mundo deviene majestuoso cuando pasas se oyen caer lágrimas del cielo y borras en el alma adormecida la amargura de ser vivo se hace liviano el orbe en las espaldas mi alegría es oír el ruido del viento en tus cabellos reconozco ese ruido desde lejos cuando las barcas zozobran y el río arrastra troncos de árbol eres una lámpara de carne en la tormenta con los cabellos a todo viento tus cabellos donde el sol va a buscar sus mejores sueños mi alegría es mirarte solitaria en el diván del mundo como la mano de una princesa soñolienta con tus ojos que evocan un piano de olores una bebida de paroxismos una flor que está dejando de perfumar tus ojos hipnotizan la soledad como la rueda que sigue girando después de la catástrofe mi alegría es mirarte cuando escuchas ese rayo de luz que camina hacia el fondo del agua y te queda suspensa largo rato tantas estrellas pasadas por el arnero del mar nada tiene entonces semejante emoción ni un mástil pidiendo viento ni un aeroplano ciego palpando el infinito ni la paloma demacrada dormida sobre un lamento el arco iris con las alas selladas más bello que la parábola de un verso la parábola tendida en puente nocturno de alma a alma nacida en todos los sitios donde pongo los ojos con la cabeza levantada y todo el cabello al viento eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma que un faro en la neblina buscando a quien salvar eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento eres el ruido del mar en verano eres el ruido de una calle populosa llena de admiración mi gloria está en tus ojos vestida del lujo de tus ojos y de su brillo interno estoy sentado en el rincón más sensible de tu mirada bajo el silencio estático de inmóviles pestañas viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos y un viento de océano ondula tus pupilas nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia a esa voz que busca un astro muerto que volverá la vida tu voz hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire y ese mirar que escribe mundos en el infinito y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter y ese beso que hincha la proa de tus labios y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos si tú murieras las estrellas a pesar de su lámpara encendida perderían el camino ¿qué sería el universo? Canto 3 Romper las ligaduras de las venas los lazos de la respiración y las cadenas de los ojos senderos de horizontes flor proyectada en cielos uniformes el alma pavimentada de recuerdos como estrellas talladas por el viento el mar es un tejado de botellas que en la memoria del marino sueña cielo es aquella larga cabellera intacta tejida entre manos de aeronauta y el avión trae un lenguaje diferente para la boca de los cielos de siempre cadenas de miradas nos atan a la tierra romped romped tantas cadenas vuela el primer hombre a iluminar el día el espacio se quiebra en una herida y devuelve la bala al asesino eternamente atado al infinito cortad todas las amarras de río mar o de montaña de espíritu y recuerdo de ley agonizante y sueño enfermo es el mundo que torna y sigue y gira es una última pupila mañana el campo seguirá los galopes del caballo la flor se comerá la abeja porque el hangar será colmena el arcoiris se hará pájaro y volará su nido cantando los cuervos se harán planetas y tendrán plumas de hierba hojas serán las plumas entibiadas que caerán de sus gargantas las miradas serán ríos y los ríos heridas en las piernas del vacío conducirá el rebaño a su pastor para que duerma el día cansado como avión y el árbol se posará sobre la tórtola mientras las nubes se hacen roca porque todo es como es en cada ojo dinastía astrológica y efímera cayendo de universo el universo manicura de la lengua es el poeta mas no el mago que apaga y enciende palabras estelares y cerezas de adioses vagabundos muy lejos de las manos de la tierra y todo lo que dice es por él inventado cosas que pasan fuera del mundo cotidiano matemos al poeta que nos tiene saturados poesía 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 poética de poético poeta poesía demasiada poesía desde el arcoiris hasta el culo pianista de la vecina basta señora poesía bambina y todavía tiene barrotes en los ojos el juego es juego y no plegaria infatigable sonrisa o risa y no lamparillas de pupila que ruedan de la aflicción hasta el océano sonrisa y habladurías de estrella tejedora sonrisa del cerebro que evoca estrellas muertas en la mesa mediúmnica de sus irradiaciones basta señora de arpa de las bellas imágenes de los furtivos cómos iluminados otra cosa otra cosa buscamos sabemos posar un beso como una mirada plantar miradas como árboles enjaular árboles como pájaros regar pájaros como heliotropos tocar un heliotropo como una música vaciar una música como un saco degollar un saco como un pingüino cultivar pingüinos como viñedos ordeñar un viñedo como una vaca desarbolar vacas como veleros peinar un velero como un cometa desembarcar cometas como turistas embrujar turistas como serpientes cosechar serpientes como almendras desnudar una almendra como un atleta leñar atletas como cipreses iluminar cipreses como faroles anidar faroles como alondras exhalar alondras como suspiros bordar suspiros como sedas derramar sedas como ríos tremolar un río como una bandera desplumar una bandera como un gallo apagar un gallo como un incendio bogar en incendios como en mares segar mares como trigales repicar trigales como campanas desangrar campanas como corderos dibujar corderos como sonrisas embotellar sonrisas como licores engastar licores como alhajas electrizar alhajas como crepúsculos tripular crepúsculos como navíos descalzar un navío como un rey colgar reyes como auroras crucificar auroras como profetas etc. 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 Basta, señor violín hundido en una ola a ola cotidiana ola de religión miseria de sueño en sueño en posesión de pedrerías después del corazón comiendo rosas y de las noches del rubí perfecto el nuevo atleta salta sobre la pista mágica jugando con magnéticas palabras caldeadas como la tierra cuando va a salir un volcán lanzando sortilegios de sus frases pájaro agoniza el último poeta tañen las campanas de los continentes muere la luna con su noche a cuestas el sol se saca del bolsillo el día abre los ojos el nuevo paisaje solemne y pasa desde la tierra a las constelaciones el entierro de la poesía todas las lenguas están muertas muertas en manos del vecino trágico hay que resucitar las lenguas con sonoras risas con vagones de carcajadas con cortacircuitos en las frases y cataclismo en la gramática levántate y anda estira las piernas anquilos y salta fuegos de risa para el lenguaje tiritando de frío gimnasia astral para las lenguas entumecidas levántate y anda vive vive como un balón de fútbol estalla en la boca de diamantes motocicleta en ebriedad de sus luciérnagas vértigo sí de su liberación una bella locura en la vida de la palabra una bella locura en la zona del lenguaje aventura forrada de desdénes tangibles aventura de la lengua entre dos naufragios catástrofe preciosa en los rieles del verso y puesto que debemos vivir y no nos suicidamos mientras vivamos juguemos el simple sport de los vocablos de la pura palabra y nada más sin imagen limpia de joyas las palabras tienen demasiada carga un ritual de vocablo sin sombra juego de ángel allá en el infinito palabra por palabra con luz propia de astro que un choque vuelve vivo saltan chispas del choque y mientras más violento más grande es la explosión pasión del juego en el espacio sin alas de luna y pretensión combate singular entre el pecho y el cielo total desprendimiento al fin de voz de carne eco de luz que sangra aire sobre el aire después nada nada rumor aliento de frase sin palabra canto 4 no hay tiempo que perder enfermera de sombras y distancias yo vuelvo a ti huyendo del reino incalculable de ángeles prohibidos por el amanecer detrás de tu secreto te escondías en sonrisa de párpados y de aire yo levanté la capa de tu risa y corté las sombras que tenían tus signos de distancia señalados tu sueño se dormirá en mis manos marcado de las líneas de mi destino inseparable en el pecho de un mismo pájaro que se consume en el fuego de su canto de su canto llorando al tiempo porque se escurre entre los dedos sabes sabes que tu mirada adorna los veleros de las noches mecidas en la pesca sabes que tu mirada forma el nudo de las estrellas y el nudo del canto que saldrá del pecho tu mirada que lleva la palabra al corazón y a la boca embrujada del ruiseñor no hay tiempo que perder a la hora del cuerpo en el naufragio ambiguo yo mido paso a paso el infinito el mar quiere vencer y por lo tanto no hay tiempo que perder entonces ah entonces más allá del último horizonte se verá lo que hay que ver por eso hay que cuidar el ojo precioso regalo del cerebro el ojo anclado al medio de los mundos donde los buques se vienen a varar mas si se enferma el ojo que he de hacer que haremos si han hecho mal de ojo al ojo al ojo a visor afiebrado como faro de lince la geografía del ojo digo es la más complicada el sondaje es difícil a causa de las olas los tumultos que pasan la apretura continúa las plazas y avenidas populosas las procesiones con sus estandartes bajando por el iris hasta perderse el rajá en su elefante de tapices la cacería de leones en selvas de pestañas seculares las migraciones de pájaros friolentos hacia otras retinas yo amo mis ojos y tus ojos y los ojos los ojos con su propia combustión los ojos que bailan al son de una música interna y se abren como puertas sobre el crimen y salen de su órbita y se van como cometas sangrientos al azar los ojos que se clavan y dejan heridas lentas a cicatrizar entonces no se pegan los ojos como cartas y son cascadas de amor inagotables y se cambian día y noche ojo por ojo ojo por ojo como hostia por hostia ojo árbol ojo pájaro ojo río ojo montaña ojo mar ojo tierra ojo luna ojo cielo ojo silencio ojo soledad por ojo ausencia ojo dolor por ojo risa no hay tiempo que perder y si viene el instante prosaico siga el barco que es acaso el mejor ahora que me siento y me pongo a escribir ¿qué hace la golondrina que vi esta mañana? ¿firmando cartas en el vacío? ¿cuando muevo el pie izquierdo ¿qué hace con su pie el gran mandarín chino? ¿cuando enciendo un cigarro ¿qué hacen los otros cigarros que vienen en el barco? ¿en dónde está la planta del fuego futuro? ¿y si yo levanto los ojos ahora mismo? ¿qué hace con sus ojos el explorador de pie en el polo? yo estoy aquí ¿en dónde están los otros? eco de gesto en gesto cadena electrizada o sin correspondencias interrumpido el ritmo solitario ¿quiénes se está muriendo y quiénes nacen mientras mi pluma corre en el papel? no hay tiempo que perder levántate alegría y pasa de poro en poro la aguja de tus sedas darse prisa darse prisa vaya por los globos y los cocodrilos mojados préstame mujer tus ojos de verano yo lamo las nubes salpicadas cuando el otoño sigue la carreta del asno un periscopio en ascensión debate el pudor del invierno bajo la perspectiva del volantín azulado por el infinito color joven de pájaros al ciento por ciento tal vez era un amor mirado de palomas desgraciadas o el guante importuno del atentado que va a nacer de una mujer o una amapola el florero de mirlos que se besan volando bravo pantorrilla de noche de la más novia que se esconde en su piel de flor rosa al revés rosa otra vez y rosa y rosa aunque no quiera el carcelero río revuelto para la pesca milagrosa noche préstame tu mujer con pantorrillas de florero de amapolas jóvenes mojadas de color como el asno pequeño desgraciado la novia sin flores ni globos de pájaros el invierno endurece las palomas presentes mira la carreta y el atentado de cocodrilos azulados que son periscopios en las nubes del pudor novia en ascensión al ciento por ciento celeste lame la perspectiva que ha de nacer salpicada de volantines y de los guantes agradables del otoño que se debate en la piel del amor no hay tiempo que perder la indecisión embarca para los viajes es un presente de las crueldades de la noche porque el hombre malo o la mujer severa no puede nada contra la mortalidad de la casa ni la falta de orden que sea oro o enfermedad noble sorpresa o espión doméstico para victoria extranjera la disputa intestina produce la justa desconfianza de los párpados lavados en la prisión las penas tendientes a su fin son travesaños antes del matrimonio murmuraciones de cascada sin protección las disensiones militares y todos los obstáculos a causa de la declaración de esa mujer rubia que critica la pérdida de la expedición o la utilidad extrema de la justicia como una separación de amor sin porvenir la prudencia llora los falsos extravíos de la locura naciente que ignora completamente las satisfacciones de la moderación no hay tiempo que perder para hablar de la clausura de la tierra y la llegada del día agricultor a la nada amante de lotería sin proceso ni niño para enfermedad pues el dolor imprevisto que sale de los cruzamientos de la espera en este campo de la sinceridad nueva es un poco negro como el eclesiástico de las empresas para la miseria o el traidor en retardo sobre el agua que busca apoyo en la unión o la disensión sin reposo de la ignorancia pero la carta viene sobre la ruta y la mujer colocada en el incidente del duelo conoce el buen éxito de la preñez y la inacción del deseo pasado da la ventaja al pueblo que tiene inclinación por el sacerdote pues él realza de la caída y se hace más íntimo que el extravío de la doncella rubia o la amistad de la locura no hay tiempo que perder todo esto es triste como el niño que está quedándose huérfano o como la letra que cae al medio del ojo o como la muerte del perro de un ciego o como el río que se estira en su lecho de agonizante todo esto es hermoso como mirar el amor de los gorriones tres horas después del atentado celeste o como oír dos pájaros anónimos que cantan a la misma azucena o como la cabeza de la serpiente donde sueña el opio o como el rubí nacido de los deseos de una mujer y como el mar que no se sabe si ríe o llora y como los colores que caen del cerebro de las mariposas y como la mina de oro de las abejas las abejas satélites del nardo como las gaviotas del barco las abejas que llevan la semilla en su interior y van más perfumadas que pañuelos de narices aunque no son pájaros pues no dejan sus iniciales en el cielo en la lejanía del cielo besada por los ojos y al terminar su viaje vomitan el alma de los pétalos como las gaviotas vomitan el horizonte y las golondrinas el verano no hay tiempo que perder ya viene la golondrina monotémpora trae un acento antípoda de lejanías que se acercan viene gondoleando la golondrina a la uritaña de la montazonte la violondrina y el golonchelo descolgada esta mañana de la lunala se acerca a todo galope ya viene la golondrina ya viene la golonfina ya viene la golontrina ya viene la goloncima viene la golonchina viene la golonclima ya viene la golonrima ya viene la golonrisa la golonniña La golongira, la golonlira, la golombrisa, la golonchilla, ya viene la golondía, y la noche encoge sus uñas como el leopardo, ya viene la golontrina, que tiene un nido en cada uno de los dos calores, como yo lo tengo en los cuatro horizontes, viene la golonrisa, y las olas se levantan en la punta de los pies, viene la golonniña, y siente un vaído la cabeza de la montaña, viene la golongira, y el viento se hace parábola de sílfides en orgía, se llenan de notas los hilos telefónicos, se duerme el ocaso con la cabeza escondida, y el árbol con el pulso afiebrado. Pero el cielo prefiere el rodoñol, su niño querido el rorreñol, su flor de alegría el romiñol, su piel de lágrima el rofañol, su garganta nocturna el rosolñol. El rolañol, el rosiñol. No hay tiempo que perder. El buque tiene los días contados, por los hoyos peligrosos que abren las estrellas en el mar. Puede caerse al fuego central, el fuego central con sus banderas que estallan de cuando en cuando. Los elfos exacerbados soplan las semillas y me interrogan, pero yo sólo oigo las notas de la lelí. Cuando alguien aprieta los pedales del viento y se presenta el huracán, el río corre como un perro azotado, corre que corre a esconderse en el mar, y pasa el rebaño que devasta mis nervios. Entonces yo sólo digo que no compro estrellas en la nochería, y tampoco las nuevas en la marería. Prefiero escuchar las notas de la lelí, junto a la cascada que cuenta sus monedas, o el bronceo del aeroplano en la punta del cielo, o mirar el ojo del tigre donde sueña una mujer desnuda, porque si no la palabra que viene de tan lejos se quiebra entre mis labios. Yo no tengo orgullos de campanario, ni tengo ningún odio petrificado, ni grito como un sombrero afectuoso que viene saliendo del desierto. Digo solamente, no hay tiempo que perder. El vizir con lenguaje de pájaro nos habla a largo largo como un sendero. Las caravanas se alejan sobre su voz, y los barcos hacia horizontes imprecisos. Él devuelve el oriente sobre las almas, que toman un oriente de perla, y se llenan de fósforos a cada paso. De su boca brota una selva, de su selva brota un astro. Del astro cae una montaña sobre la noche. De la noche cae otra noche. Sobre la noche del vacío. La noche lejos, tan lejos, que parece una muerta que se llevan. Adiós, hay que decir adiós. Adiós, hay que decir adiós. Entonces, el huracán destruido por la luz de la lengua, se deshace en arpegios circulares, y aparece la luna seguida de algunas gaviotas, y sobre el camino, un caballo que se va agrandando a medida que se aleja. Darse prisa, darse prisa. Están prontas las semillas, esperando una orden para florecer. Paciencia, ya luego crecerán, y se irán por los senderos de la sabia, por su escalera personal, un momento de descanso, antes del viaje al cielo del árbol. El árbol tiene miedo de alejarse demasiado. Tiene miedo y vuelve los ojos angustiados. La noche lo hace temblar. La noche y su licantropía. La noche que afila sus garras en el viento y aguza los oídos de la selva. Tiene miedo, digo el árbol tiene miedo, de alejarse de la tierra. No hay tiempo que perder. Los icebergs que flotan en los ojos de los muertos, conocen su camino. Ciego sería el que llorara, las tinieblas del féretro sin límites, las esperanzas abolidas, los tormentos cambiados en inscripción de cementerio. Aquí yace Carlota ojos marítimos. Se le rompió un satélite. Aquí yace Matías, en su corazón dos escualos se batían. Aquí yace Marcelo, mar y cielo en el mismo violonchelo. Aquí yace Susana, cansada de pelear contra el olvido. Aquí yace Teresa, esa es la tierra que araron sus ojos, hoy ocupada por su cuerpo. Aquí yace Angélica, anclada en el puerto de sus brazos. Aquí yace Rosario, río de rosas hasta el infinito. Aquí yace Raimundo, raíces del mundo son sus venas. Aquí yace Clarisa, clara risa enclaustrada en la luz. Aquí yace Alejandro, antro alejado a la adentro. Aquí yace Gabriela, rotos los diques, suben las sabias hasta el sueño, esperando la resurrección. Aquí yace Altazor, azor fulminado por la altura. Aquí yace Vicente, antipoeta y mago. Ciego sería el que llorara. Ciego como el cometa que va con su bastón y su neblina de ánimas que lo siguen. Obediente al instinto de sus sentidos, sin hacer caso de los meteoros que apedrean desde lejos. Y viven en colonia, según la temporada. El meteoro insolente cruza por el cielo. El mete plata, el mete cobre. El mete piedras en el infinito. Meteópalos en la mirada. Cuidado aviador con las estrellas. Cuidado con la aurora. Que el aeronauta no sea la auricida. Nunca un cielo tuvo tantos caminos como éste. Ni fue tan peligroso. La estrella errante me trae el saludo de un amigo muerto hace diez años. Darse prisa, darse prisa. Los planetas maduran en el planetal. Mis ojos han visto la raíz de los pájaros. El más allá de los nenúfares. Y el anteacá de las mariposas. Oyes el ruido que hacen las mandolinas al morir. Estoy perdido. No hay más que capitular ante la guerra sin cuartel y la emboscada nocturna de estos astros. La eternidad quiere vencer. Y por lo tanto, no hay tiempo que perder. Entonces, ah, entonces. Más allá del último horizonte, se verá lo que hay que ver. La ciudad. Debajo de las luces y las ropas colgadas. El jugador aéreo, desnudo, frágil. La noche al fondo del océano. Tierna ahogada. La muerte ciega y su esplendor. Y el sonido y el sonido. Espacio la lumbrera. Estribor adormecido en cruz. En luz. La tierra y su cielo. El cielo y su tierra. Selva noche. Y río día por el universo. El pájaro tralalí canta en las ramas de mi cerebro. Porque encontró la clave del eterfinifrete. Rotundo como el unipacio y el espaverso. Uiu, uy, uy, tralalí, tralalá. Aia, ai, ai. Aia, i, i. Canto 5 Aquí comienza el campo inexplorado. Redondo a causa de los ojos que lo miran. Y profundo a causa de mi propio corazón. Lleno de zafiros probables. De manos tesonámbulos. De entierros aéreos. Conmovedores como el sueño de los enanos. O el ramo cortado en el infinito. Que trae la gaviota para sus hijos. Hay un espacio despoblado que es preciso poblar. De miradas con semillas abiertas. De voces bajadas de la eternidad. De juegos nocturnos y aerolitos de violín. De ruido de rebaño sin permiso. Escapados del cometa que iba a chocar. ¿Conoces tú la fuente milagrosa que devuelve a la vida a los náufragos de antaño? ¿Conoces tú la flor que se llama voz de monja, que crece hacia abajo y se abre al fondo de la tierra? ¿Has visto al niño que cantaba, sentado en una lágrima? ¿El niño que cantaba al lado de un suspiro o de un ladrido de perro inconsolable? ¿Has visto al arcoíris sin colores, terriblemente envejecido, que vuelve del tiempo de los faraones? El miedo cambia la forma de las flores, que esperan temblando el juicio final. Una a una las estrellas se arrojan por el balcón. El mar se está durmiendo detrás de un árbol, con su calma habitual, porque sabe desde los tiempos bíblicos que el regreso es desconocido en la estrella polar. Ningún navegante ha encontrado la rosa de los mares. La rosa que trae el recuerdo de sus abuelos, del fondo de sí misma, cansada de soñar, cansada de vivir en cada pétalo, viento que estás pensando en la rosa del mar, yo te espero de pie al final de esta línea. Yo sé dónde se esconde la flor que nace del sexo de las sirenas en el momento del placer, cuando debajo del mar empieza a atardecer, y se oye crujir las olas bajo los pies del horizonte. Yo sé, yo sé dónde se esconde. El viento tiene la voz de abeja, de la joven pálida, la joven pálida como su propia estatua, que yo amé en un rincón de mi vida, cuando quería saltar de una esperanza al cielo. Y caí de naufragio en naufragio, de horizonte en horizonte. Entonces vi la rosa que se esconde, y que nadie ha encontrado cara a cara. ¿Has visto este pájaro de islas lejanas, arrojado por la marea a los pies de mi cama? ¿Has visto el anillo hipnótico que va de ojo a ojo, del amor al amor, del odio al odio, del hombre a la mujer, del planeta a la planeta? ¿Has visto en el cielo desierto, la paloma amenazada por los años, con los ojos llenos de recuerdos, con el pecho lleno de silencio, más triste que el mar después de un naufragio? Detrás del águila postrera cantaba el cantador. Tenía un anillo en el corazón, y se sentó en la tierra de su esfuerzo, frente al volcán desafiado por una flor. El atleta quisiera ser un faro, para tener barcos que lo miren, para hacerlos dormir para dormirse, y arrullar al cielo como un árbol. El atleta tiene un anillo en la garganta, y así se pasa el tiempo, quieto, quieto, porque le están creciendo anémonas en el cerebro. Contempla al huérfano que se paró en su edad, por culpa de los ríos que llevan poca agua, por culpa de las montañas que no bajan, crece, crece, dice el violonchelo, como yo estoy creciendo, como está creciendo la idea del suicidio en la bella jardinera, crece pequeño zafiro más tierno que la angustia en los ojos del pájaro quemado. Creceré, creceré cuando crezca la ciudad, cuando los peces se hayan bebido todo el mar. Los días pasados son caparazones de tortuga, ahora tengo barcos en la memoria. Y los barcos se acercan día a día. Oigo un ladrido de perro que da la vuelta al mundo en tres semanas y se muere en llegando. El corazón ha roto las amarras a causa de los vientos, y el niño está quedándose huérfano. Si el paisaje se hiciera paloma, antes de la noche se lo comería el mar. Pero el mar está preparando un naufragio, y tiene sus pensamientos por otros lados. Navío, navío, tienes la vida corta de un abanico. Aquí nos reímos de todo eso. Aquí en el lejos lejos. La montaña embrujada por un ruiseñor sigue la miel del oso envenenado. Pobre oso de piel de oso envenenado por la noche boreal. Huye que huye de la muerte, de la muerte sentada al borde del mar. La montaña y el montaño, con su luno y con su luna, la flor florecida y el flor floreciendo, una flor que llaman girasol, y un sol que se llama giraflor. El pájaro puedo olvidar que es pájaro, a causa del cometa que no viene, por miedo al invierno o a un atentado, el cometa que debía nacer de un telescopio y una hortensia, que se creyó mirar y era mirado. Un aviador se mata sobre el concierto único, y el ángel, que se baña en algún piano, se vuelve otra vez envuelto en sones, buscando el receptor en los picachos, donde brotan las palabras y los ríos. Los lobos hacen milagros en las huellas de la noche, cuando el pájaro incógnito se nubla y pastan las ovejas al otro lado de la luna. Si es un recuerdo de música, nadie puede impedir que el circo sea grande en el silencio, ni las campanas de los astros muertos, ni la serpiente que se nutre de colores, ni el pianista que está saliendo de la tierra, ni el misionero que olvidó su nombre. Si el camino se sienta a descansar, o se remoja en el otoño de las constelaciones, nadie impedirá que un alfiler se clave en la eternidad. Ni la mujer espolvoreada de mariposas, ni el huérfano amaestrado por una tulipa, ni la cebra que trota alrededor de un vals, ni el guardián de la suerte. El cielo tiene miedo de la noche, cuando el mar hace dormir los barcos, cuando la muerte se nutre en los rincones, y la voz del silencio se llena de vampiros. Entonces alumbramos un fuego bajo el oráculo para aplacar la suerte, y alimentamos los milagros de la soledad con nuestra propia carne. Entonces en el cementerio sellado, y hermoso como un eclipse, la rosa rompe sus lazos y florece al reverso de la muerte. Noche de viejos terrores de noche, ¿en dónde está la gruta polar, nutrida de milagros? ¿En dónde está el mirage delirante de los ojos de arcoíris y de la nebulosa? Se abre la tumba y al fondo se ve el mar, el aliento se corta y el vértigo suspenso, hincha las sienes, se derrumba en las venas, abre los ojos más grandes que el espacio que cabe en ellos, y un grito se cicatriza en el vacío enfermo. Se abre la tumba y al fondo se ve un rebaño perdido en la montaña. La pastora con su capa de viento al lado de la noche cuenta las pisadas de Dios en el espacio y se canta a sí misma. Se abre la tumba y al fondo se ve un desfile de témpanos de hielo, que brillan bajo los reflectores de la tormenta y pasan en silencio a la deriva, solemne procesión de témpanos, con hachones de luz dentro del cuerpo. Se abre la tumba y al fondo se ve el otoño y el invierno. Baja lento, lento, un cielo diamatista. Se abre la tumba y al fondo se ve una enorme herida, que se agranda en lo profundo de la tierra, con un ruido de verano y primaveras. Se abre la tumba y al fondo se ve una selva de hadas que se fecundan. Cada árbol termina en un pájaro extasiado y todo queda dentro de la elipse cerrada de sus cantos. Por esos lados debe hallarse el nido de las lágrimas, que ruedan por el cielo y cruzan el zodíaco, de signo en signo. Se abre la tumba y al fondo se ve la hirviente nebulosa que se apaga y se alumbra. Un aerolito pasa sin responder a nadie. Danzan luminarias en el cadalso ilimitado, en donde las cabezas sangrientas de los astros dejan un halo que crece eternamente. Se abre la tumba y salta una ola. La sombra del universo se salpica y todo lo que vive en la sombra o en la orilla. Se abre la tumba y sale un sollozo de planetas. Hay mastiles tronchados y remolinos de naufragios. Doblan las campanas de todas las estrellas. Silba el huracán perseguido a través del infinito sobre los ríos desbordados. Se abre la tumba y salta un ramo de flores cargadas de cilicios. Crece la hoguera impenetrable y un olor de pasión invade el orbe. El sol tantea el último rincón donde se esconde y nace la selva mágica. Se abre la tumba y al fondo se ve el mar. Sube un canto de mil barcos que se van en tanto un tropel de peces se petrifica lentamente. Cuánto tiempo ese dedo de silencio dominando el insomnio interminable que reina en las esferas. Es hora de dormir en todas partes. El sueño saca al hombre de la tierra. Festejamos el amanecer con las ventanas. Festejamos el amanecer con los sombreros. Se vuela el terror del cielo. Los cerros se lanzan pájaros a la cara. Amanecer con esperanza de aeroplanos. Bajo la bóveda que cuela la luz desde tantos siglos. Amor y paciencia de columna central. Nos frotamos las manos y reímos. Nos lavamos los ojos y jugamos. El horizonte es un rinoceronte. El mar un azar. El cielo un pañuelo. La llaga una plaga. Un horizonte jugando a todo mar se sonaba con el cielo después de las siete plagas de Egipto. El rinoceronte navega sobre el azar como el cometa en su pañuelo lleno de plagas. Razón del día no es razón de noche y cada tiempo tiene insinuación distinta. Los vegetales salen a comer al borde. Las olas tienden las manos para coger un pájaro. Todo es variable en el mirar sencillo y en los subterráneos de la vida tal vez sea lo mismo. La herida de luna de la pobre loca La pobre loca de la luna herida Tenía luz en la celeste boca Boca celeste que la luz tenía El mar de flor para esperanza ciega Ciega esperanza para flor de mar Cantar para el ruiseñor que al cielo pega Pega el cielo al ruiseñor para cantar Jugamos fuera del tiempo Y juega con nosotros el molino de viento Molino de viento Molino de aliento Molino de cuento Molino de intento Molino de aumento Molino de ungüento Molino de sustento Molino de tormento Molino de salvamento Molino de advenimiento Molino de tejimiento Molino de rugimiento Molino de tañimiento Molino de afletamiento Molino de agolpamiento Molino de alargamiento Molino de alejamiento Molino de amasamiento Molino de engendramiento Molino de ensoñamiento Molino de ensalzamiento Molino de enterramiento Molino de maduramiento Molino de malogramiento Molino de maldecimiento. Molino de sacudimiento. Molino de revelamiento. Molino de oscurecimiento. Molino de enajenamiento. Molino de enamoramiento. Molino de encabezamiento. Molino de encastillamiento. Molino de aparecimiento. Molino de despojamiento. Molino de atesoramiento. Molino de enloquecimiento. Molino de ensortijamiento. Molino de envenenamiento. molino de acontecimiento, molino de descuartizamiento, molino del portento, molino del lamento, molino del momento, molino del firmamento, molino del sentimiento, molino del juramento, molino del ardimiento, molino del crecimiento, molino del nutrimiento, molino del conocimiento, molino del descendimiento, molino del desollamiento, molino del elevamiento. Molino del endiosamiento. Molino del alumbramiento. Molino del deliramiento. Molino del aburrimiento. Molino del engreimiento. Molino del escalamiento. Molino del descubrimiento. Molino del escurrimiento. Molino del remordimiento. Molino del redoblamiento. Molino del atronamiento. Molino del aturdimiento. Molino del despeñamiento. Molino del quebrantamiento. Molino del envejecimiento Molino en pudrimiento Molino en nacimiento Molino en apiñamiento Molino en apagamiento Molino en decaimiento Molino en derretimiento Molino en desvalimiento Molino en marchitamiento Molino en enfadamiento Molino en encantamiento Molino en transformamiento Molino en asolamiento Molino en concebimiento Molino en derribamiento Molino con imaginamiento Molino con desamparamiento Molino con talento Molino con acento Molino con sufrimiento Molino con temperamento Molino con fascinamiento Molino con hormigamiento Molino con retorcimiento Molino con resentimiento Molino con refregamiento Molino con recogimiento Molino con razonamiento Molino con quebrantamiento Molino con progresamiento Molino con progresamiento Molino con rechazamiento 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 Molino con re prolongamiento. Molino con presentimiento. Molino con padecimiento. Molino con amordazamiento. Molino con enroquecimiento. Molino con alucinamiento. Molino con atolondramiento. Molino con desfallecimiento. Molino para aposento. Molino para convento. Molino para ungimiento. Molino para alojamiento. Molino para cargamento, molino para supimento, molino para flotamiento, molino para enfriamiento, molino para embrujamiento, molino para acogimiento, molino para apostamiento, molino para arropamiento, molino para escapamiento, molino para escondimiento, molino para estrellamiento, molino para exaltamiento, molino para guarecimiento, molino para levantamiento, molino para machucamiento, molino para renovamiento, molino para desplazamiento, molino para anticipamiento, molino para amonedamiento, molino para profetizamiento, molino para desconyuntamiento, molino como ornamento, molino como elemento, molino como armamento, molino como instrumento, Molino como monumento. Molino como palpamiento. Molino como descubrimiento. Molino como anunciamiento. Molino como medicamento. Molino como desvelamiento. Molino a sotamento. Molino a barlovento. Molino a ligamento. Molino a lanzamiento. Molino a mordimiento. Molino a movimiento. Molino que invento. Molino que ahuyento. Molino que oriento. Molino que caliento. Molino que presiento. Molino que apaciento. Molino que transparento. Molino lento. Molino cruento. Molino atento. Molino hambriento. Molino sediento. Molino sangriento. Molino jumento. Molino violento. Molino contento. Molino opulento. Molino friolento. Molino avariento. Molino corpulento, molino hachaquiento, molino granugiento, molino ceniciento, molino polvoriento, molino cascarriento, molino gargajiento, molino sudoriento, molino macilento, molino soñoliento, molino turbulento, molino truculento. Así eres molino de viento, molino de asiento, molino de asiento del viento, que teje las noches y las mañanas, que hila las nieblas de ultratumba, molino de aspavientos y del viento en aspas, el paisaje se llena de tus locuras. Y el trigo viene y va, de la tierra al cielo, del cielo al mar, los trigos de las olas amarillas, donde el viento se revuelca, buscando la cosquilla de las espigas. Escucha, pasa el palpador en eléctricas corrientes, el viento norte despeina tus cabellos, hurra molino moledor, molino volador, molino charlador, molino cantador. Cuando el cielo trae de la mano una tempestad, hurra molino girando en la memoria, molino que hipnotiza las palomas viajeras. Habla, habla, molino de cuento, cuando el viento narra tu leyenda etérea, sangra, sangra, molino del descendimiento, con tu gran recuerdo pecado a los ocasos del mundo, y los brazos de tu cruz fatigados por el huracán. Así reímos y cantamos en esta hora, porque el molino ha creado el imperio de su luz escogida, y es necesario que lo sepa, es necesario que alguien se lo diga. Sol tú que naciste en mi ojo derecho, y moriste en mi ojo izquierdo. No creas en los vaticinios del zodíaco, ni en los ladridos de las tumbas. Las tumbas tienen maleficios de luna, y no saben lo que hablan. Yo te digo porque mi sombrero está cansado de recorrer el mundo, y tengo una experiencia de mariposa milenaria. Profetiza, profetiza, molino de las constelaciones, mientras bailamos sobre el azar de la risa, ahora que la grúa que nos trae el día volcó la noche fuera de la tierra. Empiece ya la farandolina en la alejantaña de la montanía, el orimento bajo el firmazonte. Se embarca en la luna para dar la vuelta al mundo. Empiece ya la farandmandó mandoliná, con su musiquí, con su musicá. La carabantantina, la carabantantú, la farandosilina, la farandú, la carabantantá, la carabantantí, la farandosilá, la faransí. Ríe, ríe antes que venga la fatiga, en su carro nebuloso de días, y los años y los siglos se amontonen en el vacío, y todo sea oscuro en el ojo del cielo. La cascada que cabellera sobre la noche, mientras la noche se cama a descansar, con su luna que almohada al cielo, yo ojo el paisaje cansado que se ruta hacia el horizonte, a la sombra de un árbol naufragando. Y he aquí que ahora me diluyo en múltiples cosas. Soy luciérnaga y voy iluminando las ramas de la selva. Sin embargo, cuando vuelo guardo mi modo de andar. Y no sólo soy luciérnaga, sino también el aire en que vuela. La luna me atraviesa de parte a parte. Dos pájaros se pierden en mi pecho, sin poderlo remediar. Y luego soy árbol, y en cuanto árbol conservo mis modos de luciérnaga, y mis modos de cielo, y mi andar de hombre, mi triste andar. Ahora soy rosal y hablo con lenguaje de rosal, y digo, sal rosa, rorosalía, sal rosa al día, salía al sol rosa asario, fueguisa mía, sonradería, rososoro, oro. Ando pequeño, volcán del día, y tengo miedo del volcán. Mas el volcán responde, prófugo rueda, al fondo donde ronco. Soy rosa de trueno y sueno mis carrasperas. Estoy preso y arrastro mis propios grillos. Los astros que trago crujen en mis entrañas, proa a la borrasca en procesión procreadora, proclamo mis proezas bramadoras, y mis bronquios respiran en la tierra profunda, bajo los mares y las montañas. Y luego soy pájaro, y me disputo el día en gorjeos, el día que me cruza la garganta. Ahora solamente digo, callaos que voy a cantar. Soy el único cantor de este siglo, mío mío es todo el infinito. Mis mentiras huelen a cielo, y nada más. Y ahora soy mar, pero guardo algo de mis modos de volcán, de mis modos de árbol, de mis modos de luciérnaga, de mis modos de pájaro de hombre y de rosal, y hablo como mar, y digo. De la firmeza hasta el oricielo, soy todo montalas en la azulalla. Bailo en las bolaguas con espurinas, una corriela tras de la otra. Ondola en holañas mi rugazuelo, las verdondilas bajo la luna del selbiflujo. Van en montonda hasta el infidondo, y cuando bramuran los hurafones, y la hondaja lanza a las playas sus laciolas, hay un naufundo que grita pidiendo auxilio, yo me hago el sordo. Miro las butracias lentas sobre mis tornadelas, la subaterna con sus prajidos, las escalolas de la montasca, las escalolas de la desonda, que no descansan hasta que ruen el borde de los altielos, hasta que llegan a la bifunda, en tanto el pirata canta, y yo lo escucho vestido de verdiul. La lona en el mar riela, en la luna gime el viento, y alza en blanco crujimiento, alas de olas en mi azul. El mar se abrirá para dejar salir los primeros náufragos, que cumplieron su castigo. Después de tantos siglos y más siglos, andarán por la tierra con miradas de vidrio, escalarán los montes de sus frases proféticas, y se convertirán en constelaciones. Entonces aparecerá un volcán en medio de las olas, y dirá, yo soy el rey, traedme el armonio de las nebulosas. Y sabed que las islas son las coronas de mi cabeza, y las olas mi único tesoro, yo soy el rey. El rey canta a la reina, el cielo canta a la fiela, el luz canta a la luz, la luz que busca el ojo hasta que lo encuentra. Canta el cielo en su lengua astronómica, y la luz en su idioma magnético, mientras el mar lame los pies de la reina, que se peina eternamente. Yo soy el rey, y os digo que el planeta que atravesó la noche, no se reconoce al salir por el otro lado, y mucho menos al entrar en el día, pues ni siquiera recuerda cómo se llamaba, ni quiénes eran sus padres. Dime, ¿eres hijo de Martín Pescador, o eres nieto de una cigüeña tartamuda, o de aquella jirafa que vi en medio del desierto, pastando ensimismada las hierbas de la luna, o eres hijo del ahorcado que tenía ojos de pirámide? Algún día lo sabremos, y morirás sin tu secreto, y de tu tumba saldrá un arcoiris como un tranvía. Del arcoiris saldrá una pareja haciendo el amor. Del amor saldrá una selva errante. De la selva saldrá una flecha. De la flecha saldrá una liebre huyendo por los campos. De la liebre saldrá una cinta que irá señalando su camino. De la cinta saldrá un río y una catarata que salvará la liebre de sus perseguidores. Hasta que la liebre empieza a trepar por una mirada, y se esconda al fondo del ojo. Yo soy el rey. Los ahogados florecen cuando yo lo mando. Atad el arcoiris al pirata. Atad el viento a los cabellos de la bruja. Yo soy el rey. Y trazaré tu horóscopo como un plan de batalla. Oyendo esto el arcoiris se alejaba. ¿A dónde vas, arcoiris? ¿No sabes que hay asesinos en todos los caminos? El iris encadenado en la columna montante. Columna de mercurio en fiesta para nosotros. Tres mil doscientos metros de infrarrojo. Un extremo se apoya en mi pie, y el otro en la llaga de Cristo. Los domingos del arcoiris para el arcángel. ¿En dónde está el arquero de los meteoros? El arquero arcaico. Bajo la arcada eterna. El arquero del arcano con su violín violeta, con su violín violáceo, con su violín violado. Arcoiris arco de las cejas en mi cielo arqueológico. Bajo el área del arco se esconde el arca de tesoros preciosos. Y la flor montada como un reloj, con el engranaje perfecto de sus pétalos. Ahora que un caballo empieza a subir galopando por el arcoiris. Ahora la mirada descarga los ojos demasiado llenos. En el instante en que huyen los ocasos a través de las llanuras, el cielo está esperando un aeroplano. Y yo oigo la risa de los muertos debajo de la tierra. Canto 6 Alhaja apoteosis y molusco Anudado, noche, nudo El corazón, esa entonces dirección, nudo temblando Flexible corazón la apoteosis Un, dos, tres, cuatro Lágrima, mi lámpara y molusco El pecho al melodioso Anudado la joya Con que temblando angustia Normal tedio Sería pasión Muerte el violonchelo Una bujía el ojo Otro, otra Cristal si cristalera Cristaleza, magnetismo Sabéis la seda Viento flor Lento nube lento Seda cristal lento seda El magnetismo Seda aliento cristal seda Así viajando en postura de ondulación Cristal nube Molusco si por violonchelo y joya Muerte de joya y violonchelo Así sed por hambre O hambre y sed Y nube y joya Lento nube Ala, ola, ole, ala, aladino El ladino aladino, ah, ladino, dinolá Cristal nube, adónde, en dónde Lento lenta, ala, ola Ola, ola, el ladino, siladino Pide ojos, tengo nácar En la seda cristal nube Cristal ojos y perfumes Bella tienda, cristal nube Muerte joya o en ceniza Porque eterno, porque eterna Lento lenta Al azar del cristal ojos Gracia tanta y entre mares Mira mares, nombres daba Por los ojos, hojas mago Alto, alto, y el clarín de la babel Pida nácar, tenga muerte Una, dos y cuatro muerte Para el ojo y entre mares Para el barco en los perfumes Por la joya al infinito Vestir cielo sin desmayo Se deshoja tan prodigio El cristal ojo Y la visita Flor y rama Al gloria trino Apoteosis Va viajando nudo noche Me daría cristaleras Tanto azar Y noche y noche Que tenía la gorrasca Noche y noche Apoteosis Que tenía cristal ojo Cristal seda Cristal nube La escultura seda o noche Lluvia Lana, flor por ojo Flor por nube Flor por noche Señor horizonte Viene, viene Puerta Iluminando negro Puerta hacia idas estatutarias Estatuas de aquella ternura ¿A dónde va? ¿De dónde viene? El paisaje Viento seda El paisaje Señor verde ¿Quién diría Que se iba? ¿Quién diría Cristal noche? Tanta tarde Tanto cielo Que levanta Señor cielo Cristal cielo Y las llamas Y en mi reino Ancla noche Apoteosis Anudado La tormenta Ancla cielo Sus raíces El destino Tanto azar Se desliza Deslizaba Apagándose pradera Por quien sueña Lunancero Cristal luna En que sueña En que reino De sus hierros Ancla mía Golondrina Sus resortes En el mar Ángel mío Tan obscuro Tan color Tan estatua Y tan aliento Tierra y mano La marina Tan armada Armaduras Los cabellos Ojos templo Y el mendigo Estallado corazón Montanario Campañoso Suenan perlas Llaman perlas El honor De los adioses Cristal nube El rumor Y la lazada Nadadora Cristal noche La medusa Irreparable Tira espectro Cristal seda Olvidando La serpiente Olvidando Sus dos piernas Sus dos ojos Sus dos manos Sus orejas Aeronauta En mi terror Viento aparte Mandodrina Y golondrina Mandolera Y ventolina Enterradas Las campanas Enterrados Los olvidos En su oreja Viento norte Cristal mío Baño eterno El nudo noche El gloria trino Sin desmayo Al tan prodigio Con su estatua Noche y rama Cristal sueño Cristal viaje Flor y noche Con su estatua Cristal muerte Canto siete Canto siete Huyaya Zollonario La lilá Mollutrella 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 La lolú Montresol Y mandotrina Ay, ay Montesur El lazurido Montesol Luz poncedo Solinario Aururaro Pulizamento La lilá Y larca Murllonía Ormahauma Marijauda Mitradente Mitra pausa Mitralonga Matrizola Matriola O la mina O la zica La lilá Isonauta Holandera Auruaro La hía Campanuso Compasero Tralalá Ay, ay Mareciente Y Eternauta Redontella Tacherendo Lucenario La hía Laribamba Laribamba Planerella Laribamba Mositerella Leiramumba Lirilalla Lirilam Ay I A Temporía Ay, ay Aía Ululayu Lulayu Layu Yú Ululayu Ulayu Ayu Yú Lunatando Senzorida 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 Infimento Ululayo Ululamento Plega Suena Cantasorio Ululaciente Oraneba Yú Yú Yo Tempo Pío Infilero E Infinauta Zurrosía Jaurinario Ururayú Montañendo Oraranía Aroracía Ululacente Semperiva Ibarisa Tarirá Campanudio Lalalí Auriciento Auronida Lalalí Ío Ía Í Í Í Ío Í Ía Ía Í Í Í Í Ío Ía 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 Ía